Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar un Ford Focus 3 Con motorización 2.0 de 170 caballos El motor 2 litros Duratec Con caja automática La versión es SB Plus Viene con mucho equipamiento Ya lo vamos a ir viendo todo Trae techo corredizo eléctrico Los cristales tienen antivandelismo Trae rodado 16 con llantas de aleación Y freno 10 con las 4 ruedas Con sistema de frenos ABS También viene con control de estabilidad Y con control de tracción Trae sensor de lluvia, sensor de luces Y sensor de estacionamiento trasero Que como pueden ver, además de su paragolpes No tiene un solo detalle, una sola marchita Al igual que sus llantas, ninguna de sus 4 llantas cordoneadas El estado de las cubiertas Lo pueden ver Es un color muy bonito El auto está muy original Y en excelente estado Tiene algo más de 30.000 kilómetros El auto está en garantía Todavía conserva Todavía conserva su año de garantía Que le queda De forma Ya estando en su interior Podemos ver Detalles de categoría Como el tapizado De cuero Tiene herbas laterales Cortina Y conductor Y conductor acompañante Sus tapizados intactos No tienen manchas Ni ningún tipo de daño La pantalla es de 4 pulgadas Por supuesto Tiene bluetooth Todo lo que es la conectividad Por voz Y hay climatizador automático Como les dije antes Es automático Con caja secuencial Tiene con un apoyo a brazos Apoya vasos Todos los comandos al volante Y les enseño el kilometraje Tiene 34.848 kilómetros Sus plazas traseras son muy cómodas Tienen 3 apoyacabezas Los cinturones de seguridad inaxiales Y el sistema de anclaje ISOFIX También atrás pueden ver Que está como 0 kilómetro La apertura del baúl es a distancia Pueden ver su capacidad Los asientos rebatibles Un tercio, dos tercios Su auxilio por dentro Y como pueden ver Es temporal y está sin rodar Por último les enseño El interior del motor Les recuerdo que es 2.0 De 170 caballos El motor Duratex Que es K de negro Impecable Nunca fue tocado para nada Más que hacerle su service De 15 y de 30.000 kilómetros Deseo que les haya gustado el video Que se haya podido apreciar el estado del auto Y que lo quieran venir a ver por el salón Los esperamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!